Sergio, mira, ese es el sello de garantía de los hombres. Las mujeres lo ven calvo y dicen, está bien. Déjate los cabellos de los lados y llena arriba. No, las cejas me las voy a dejar crecer y me las voy a peinar para atrás. Como embajador dominicano aquí en Washington, es un gran placer compartir con la comunidad dominicana en el motivo del Día de la Independencia, esa figura del arte, como Sergio Vargas, los hermanos Rosario, es obviamente una oportunidad hermosa para unirnos, para compartir esperanzas, compartir recuerdos, y sobre todo pensar en nuestra patria, la patria que nos sirve de cubija a todos y a todas las dominicanas que están en el exterior. De modo que a todos esa gran comunidad laboriosa, hermosa, que vive en la zona de Washington, pero en todos Estados Unidos, mis mejores deseos de prosperidad, de paz y de esperanza para nosotros. ¿Qué pasó? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Señor, hay dos personas que cumpleíaño hoy. ¡Cumpleaño! El señor que inició la Unión Cultural Americana, el señor Alejandro Carrasco, quien yo pido un fuerte plazo para él. Pero verdad, Alejandro, ha sido permitido voluntad, que Dios te bendiga, que dé muchos años de vida. Pero hay otro compañero, el que se ha bajado de verdad en esta fiesta. Yo lo digo, somos parte de la Unión Cultural Americana, pero te lo merece como presidente de la liga, como presidente que ha bajado de verdad el señor Jesper. ¡Alejandro! 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 ¡Eso es! De detalle, gracias Asia de verdad, por estar aquí de corazón. Estamos en calor, pero el calor dominicano. Por eso nos sentimos contentos, porque tenemos el calor de República Dominicana. Y es grande tener al embajador aquí a Setor, pero estoy portando compromiso por estar aquí... ¡Ay, déjame! ¡El dolor de cabeza mía! ¿Por qué? Él lo dijo a ella Allá atrás empezó el detalle Con ustedes El hombre el único carmático que hay en República Dominicana El hombre que comparte con todo su público El hombre del tabaco El hombre de la niña El negrito Con ustedes ¡Señor! ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, proyectos Estamos terminando nuestro disco Tenemos unos cuatro años y pico Que no lanzamos una producción nueva Gracias a Dios Ya viene una, creo, para el mes de abril Estamos trabajando, dándole los toques finales ¿Y por qué? Luego ganamos la demanda Y nos pusimos a trabajar en nuestro disco Es nuestra prioridad Muy, muy inspirado Muy trabajado Porque es un reto Porque es el primer disco Después de haber salido de las compañías Que tuvimos por 20 años Pues tenemos que hacer un buen disco La gente va a disfrutar de un disco Con mucho esfuerzo Con mucho cariño A veces uno dice que es buenísimo Cuando viene a ver llegar al público Ahora, nosotros estamos buscando los mejores maestros Los mejores estudios Los mejores compositores Para hacer un disco Con mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!